Bien, y Yuri y Yandel grabaron un video musical en donde la sensualidad y el coqueteo entre ambos fue el plato principal. La Ciudad de México fue el marco perfecto para el rodaje de Al Bailar, un tema en reggaetón donde Yuri mostró sus cualidades en este género. En la rueda de prensa, ellos no pararon de elogiarse y Yuri demostró que a su edad aún despierta pasiones entre los más jóvenes. ¿Es cierto que Yuri te fajó? ¿De qué? Te fajó, dijo ella que te fajó. ¿Te fajó? Bueno, aquí en México es que te toque. Yo no sé, porque allá en Puerto Rico te fajó significa otra cosa. Pero te toque idiote. Ah, ok, ok. Mira, sí, de verdad que sí. Increíble, increíble, de verdad que sí, increíble. Y hay que dársela, como decimos nosotros. Ella cuida su imagen. ¿Te gustó el toqueteo? Me gusta, seguro que sí. Yuri es mi amiga, Yuri es mi amiga. Ella es mi amiga, hasta se dejó tocar. Eso es lo que significa fajar para los mexicanos. Tremendo, tremendo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.